Una señora de Cincelejo emprendió un proceso de paternidad para que el padre le reconozca a sus dos hijos. Lo complicado es que el demandado era hasta hace unos meses el alcalde de Cincelejo. La jueza encargada del caso no avanza mucho en el proceso, pero el demandado nombró al hermano de la juez presidente de las fiestas de Cincelejo. ¿Qué tal esto? Valentina y Jaime esperan desde hace dos años el apellido de su padre, pero en Cincelejo, la capital de Sucre, alguien se está haciendo el loco con el caso. Esta fue la excusa que presentó el presunto padre de los niños para justificar su inasistencia a la primera prueba de paternidad a la que fue citado. Por presentar trastorno depresivo mayor con ideas suicidas, por lo cual se envía reposo y en lo posible evitar altos estresores psicosociales. La historia no pasaría de ser un caso común de irresponsabilidad paterna, si no fuera porque el protagonista es el exalcalde de Cincelejo, Jaime de Jesús Merlano Fernández, quien entregó su cargo el pasado primero de enero y quien hasta esa fecha no tenía ningún problema psiquiátrico. Me daba 20 millones y me pasaba una mensualidad, pero que dejaran las cosas así y que mis hijos quedaran así, sin apellido. Dily Sotero es la madre de los pequeños de 7 y 3 años de edad. Ella asegura que sus hijos son producto de una relación de 10 años con el exmandatario. Él me prometió que acabado su periodo de alcalde, lo reconocería y nos radicaría en la ciudad de Miami. Pero ahora no se ha querido presentar a ninguna de las pruebas de paternidad. Lo que me sorprende es que se le haya dado trámite a algo que no tenía cabida, porque ya la prueba estaba decretada por auto ejecutoriado. Según el abogado de la mamá de los niños, el proceso por tratarse de dos menores de edad debía tener preferencia en mediatez. Pero ya cumple dos años y cada día tiene más prolongaciones. Que si persiste la renuencia, el juez del conocimiento de oficio y sin más trámites mediante sentencia, procederá a declarar la paternidad que se le imputa. Pero la juez tampoco actúa. Y según Dily Sotero, eso tiene su explicación. Siendo alcalde, Jaime Merlano nombró al hermano de la juez como presidente de las fiestas del 20 de enero. La fiesta de Cincelero Me dijo a mí que él controlaba a la juez por haber puesto al señor José Puentes Cañas como presidente de las festividades del 20 de enero. Y el decreto de nombramiento fue firmado por el propio Jaime Merlano el 17 de septiembre de 2007, fecha en la que ya se conocía el nombre de la juez a cargo del caso. Isabel Puentes Cañas, la hermana del recién nombrado. ¿Verdad o coincidencia? El caso nada que avanza. El exalcalde Merlano no quiso hablar ante las cámaras de Noticias Uno. Dily Sotero sigue buscando por todos los medios que sus hijos sean reconocidos. Que pensara mucho más en sus hijos, que no piense en su soberbia o en decir, no son mis hijos porque él sabe de hecho que son sus hijos. Mientras que Valentina y Jaime Andrés siguen soñando con llevar el ilustre apellido del exalcalde de Cincelejo. Amable Merlano Otero El exalcalde Merlano que ha tenido responsabilidades públicas pues debería dar ejemplo y someterse a la prueba cuanto antes.